Bueno, hoy es 3 de septiembre y mirad, acabo de encontrar las primeras cesáreas. Un Aereus ahí, pasado. Ahora un par de estivales. Mamma mia. Bueno, está el monte petado de gente. Pero mirad que hay por aquí. Mirad que pepino. Bueno, acabo de encontrar aquí una familia de Aereus. Mirad, aquí va uno. Buah, qué bonitos. Y mirad, eh. Buah, qué bonitos. Buah, qué bonitos. Mirad, subiendo aquí. Mamma mia. Mirad. 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 con luz Acabo de encontrar un trío de areos preciosos, mirad, oiga, este no lo había visto, pues 4, 2, 1, madre mía, si hay un montón, que no había visto, mirad ahí, bueno, un poco yo ya, esos, mirad, pared, ahí hay otro pasadito, y mirad este, bueno, 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 un poco más demuestro, vente particular, ¡Maravilla! Mamma mia Mamma mia Bueno, y para acabar con el video mirar al lado del camino que hay que usar mirar un espectáculo y y y y y